Era el siglo XVIII cuando Pepe Botella y Rodolfo en la taberra no morían al pueblo hasta su fallecer. Uoh... ¡Wow! ¡Estás bien! Yo no lo meti en el Espagón Díaz Pero así fue el llavo ¡Cabralos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cabralos! ¡No puedes matar! ¡No puedes matar! ¡No! ¡No! ¡Señor va a estar con la espada! ¡Lucas! ¡No preparo! ¡Va a estar en tu cara! ¡No, no! ¡No know! ¡No! ¡Suscríbete al canal!